Y bueno, para mí, el hecho de mandar SMS era la novedad más... Mi nombre es Christian Landívar, especialista en relaciones públicas. Es muy grato poder compartir este espacio de difusión de contenido informativo con los medios de comunicación y poder dialogar acerca de este proceso evolutivo tecnológico que conlleva a nivel mundial, hablando sobre las aplicaciones en 5G. Una tecnología que está revolucionando el mundo y que nos trae diferentes ventajas, como ser un incremento del 10% sobre la velocidad en la conectividad, una disminución en la latencia y mayor cantidad de dispositivos conectados. En este momento no tenemos seguridad en Bolivia, ¿no? Aún no. Sin embargo, todo proyecto tecnológico conlleva cuatro factores que involucran este contexto tecnológico como ser los dispositivos, los aplicativos, la nube y la conectividad. Esto hace que se pueda desplegar de forma correcta y eficaz este tipo de tecnología. En el caso de Huawei, pues lo está listo ya para poder implementar, si es que sería el permiso correspondiente. Claro, de esta manera nosotros estamos abiertos a todo el contexto de designaciones y delimitaciones, a un contexto macro, conforme al Estado lo designe, y de esta manera Huawei estará presente a través de las diferentes licitaciones, proveyendo de toda la infraestructura en telecomunicaciones y diferentes soluciones tecnológicas. En el caso de telefonía tenemos celulares, pero nos faltan lo que son las antenas y otros asuntos técnicos, todavía no sé, ¿no? Que hay que implementar. Así es. Es evidente que todavía estamos en ese proceso, un proceso evolutivo en el cual los usuarios ya cuentan con diferentes dispositivos, tenemos diferentes aplicaciones, plataformas de los cuales los usuarios van navegando y de la misma manera es un proceso que se está todavía desplegando en el ámbito tecnológico, en la implementación de esa tecnología. ¿Hay algún tiempo quizás tentativo para poder implementar los 5G Bolívar? Aún no, porque esto depende de los lineamientos y de las designaciones, como lo mencionaba, en un contexto macro. Como ya muchos países a nivel de Latinoamérica ven prioridades, ven diferentes estatus de los cuales ya tienen diferentes requerimientos por parte de las operadoras y también del ente regulador como tal y como Estado, ¿no? En las diferentes políticas que tienen. Bueno, los beneficios están orientados a, primero, tendremos que hablar de los beneficios específicos. Uno es que va a ser 10 veces más rápido respecto a 4G. Esto repercute en aplicaciones, por ejemplo, de realidad virtual, realidad aumentada. Segundo es menor latencia. Esto lo vamos a percibir más, por ejemplo, en videojuegos. Los retardos en el tema de videojuegos van a ser mucho menor. Y cantidad de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado. Esto lo vamos a ver reflejado en aplicaciones de Internet de las Cosas, ciudades inteligentes. Y bueno, esto está orientado a diferentes segmentos, como el día de hoy lo revisamos. Está el sector del consumidor, que somos nosotros, el sector de los hogares, y también el sector de los negocios, que vimos a más detalle que estamos hablando de empresas, la industria, el gobierno, con aplicaciones, por ejemplo, como para la minería, agricultura, transporte, ciudades inteligentes. ¿Manejar un vehículo desde un lugar remoto para evitar, por ejemplo, los riesgos que hay en caso de contaminación? Esa es una de las aplicaciones. En el sector de la minería, por ejemplo, es bastante útil porque se pueden manejar de manera remota los caterpillars, se puede configurar de manera autónoma las volquetas que llevan tierra, sin necesidad de personal humano involucrado. Y para que este tipo de aplicaciones funcione, realmente el tema de la latencia ya es un rol que juega, que es muy importante en este tipo de aplicaciones. Y que 5G lo provee. La gente puede pensar que tal vez 5G, conectarse a los mares, ¿qué cosas lleva entre medio? ¿En antenas, equipos? Por supuesto, hay un proceso de implementación de la red. En este caso, cuando se implementa la red, estamos hablando de instalación de antenas, expansión de fibra óptica hasta el lugar de la antena. Y bueno, por debajo hay otro, un océano de expansiones que es un tema más técnico, ¿no? Expansión de fibra óptica, anillo de fibra óptica, capacidades, etc. ¿No tenemos 5G ahora? ¿A qué se debe? Bueno, cada país tiene sus procesos para el lanzamiento, pero los pasos más comunes son, uno, el tema de la limpieza del espectro. Segundo es asignar y dar los permisos de lentes reguladoras a los operadores. Una vez que los operadores tengan el visto bueno, ellos ya pueden empezar con los despliegues de sus redes. Una vez que las redes ya están desplegadas, ya empieza el tema de lanzar los paquetes comerciales. Sí, ya tenemos proyectos, por ejemplo, en Chile, Brasil, que son los más cercanos, ya desplegamos redes 5G, entonces ni bien aquí en Bolivia ya contemos con los permisos, ya tengamos la luz verde para proceder con las instalaciones, nosotros ya nos encontramos listos para los despliegues. Ingeniero, se ha hablado también de la industria, de la minería, del sistema estatal, pero hemos visto a nivel mundial que también la tecnología 5G ha servido para el tema de salud, por ejemplo, de cirugías complejas de manejar de un país a otro. Exactamente, como les mencionaba, aquí hablamos de aplicaciones, dispositivos, conectividad y nube. El tema de las cirugías remotas, por ejemplo, es una aplicación más, y ahí juega un rol importante el tema de la latencia. Yo necesito de que si alguien en otro país está operando de manera remota y el dispositivo se encuentre en otro lugar, ese tiempo tiene que ser el menor posible, ¿no? Un retraso, un retardo en ese tiempo podría ocasionar un accidente en la operación.